Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de BitPay 2 de 4 ¿Qué negocios tiene Charlie basados en el libro? Estoy muy aburrido, estoy extremadamente aburrido La única palabra que tenía en su cabeza era Charlie Todo parece aburrido Como se despertó más temprano de lo habitual sin tener que depender de un despertador Sus planes de salir a dar una vuelta por la pista se arruinaron por completo Porque The Hollows estaba cerrado por mantenimiento a una hora no especificada Pero todo eso no le molestó Si no fue porque Charlie se atrevió a sentarse por la mañana El famoso corredor caminaba por la habitación sin saber qué hacer De repente sintió que no estaba acostumbrado a estar así solo Aunque en realidad había estado solo toda su vida Pero debido a estos últimos meses que hizo venir un niño tonto Charlie camina todos los días y vive en su habitación como si fuera su propia habitación Hoy desapareció temprano Babe sintió que la habitación estaba demasiado silenciosa y no quería hacer nada Pero si se queda quieto se aburre Parece que realmente se está volviendo loco Y Babe no sabe a dónde ha ido Charlie El chico no dijo nada solo salió Antes de acostarme pensé que hoy tendría que salir todo el día por negocios Todo el día significa que termina muy tarde Tuve que dormir en mi propia habitación por una noche A primera vista cuando lo escuchó no sintió nada Solo pensó que es normal que la gente tenga algún tipo de negocio No estar en la casa de Babe por un día no es una gran cosa Él mismo tiene mucho que hacer Pero cuando despertó no pudo encontrar a Babe Charlie normalmente se despertaba antes que Babe A ese niño le gusta levantarse temprano para hacer ejercicio Luego se sentaba y trabajaba Golpeaba y charlaba frente a la computadora Y cuando Babe se despertaba La otra persona comenzaba a acercarse Para hacer de cocinar y comer La mayoría suelen ser menos sencillos Porque un niño como Charlie no debería poder hacer mucho Después de eso encontrará un problema con Babe Que era como un perro joven que necesitaba calor todo el tiempo A veces ellos tuvieron relaciones A veces era solo abrazarse y besarse según el estado de ánimo Pero durante este momento del día Charlie Lo invitaba a dar una vuelta en auto casi todos los días Cuando se trata de relaciones Babe piensa que tal vez se siente inquieto porque Están en medio en una rutina en ese momento A pesar de que los síntomas no son lo suficientemente graves Como para detenerse La necesidad todavía lo considera lo habitual Por ejemplo tuvo que utilizar su mano tres veces Para aliviar su deseo La cosa más extraña es que normalmente Tiene que utilizar una película para llegar al clímax Pero hoy Babe no tiene que ver nada de eso Solo con tirarse a la cama y oler las almohadas y mantas Puede crear imágenes en su cabeza De una escena completamente sin esfuerzo Supongo que el chico le inculcó un extraño hábito Babe ya hacía indefensa en el sofá de la sala de estar En silencio mirando al techo Sin saber qué hacer No estaba de humor para ver una película Pero aún así se sentó a escoger una película Lo cual le fue difícil Y no pudo elegir una Tuvo que rendirse Babe se iba pensando en lo que haría Charlie ahora Aunque sabe que no es asunto suyo Lo que está mal con él Ese niño probablemente no quería que lo supiera de todos modos De lo contrario no habría usado la palabra negocio Pero eso es todo No podía evitar preguntarse Qué tipo de negocio podría tener un niño como él Todos los días veía que todavía estaba trabajando Frente a la computadora Conducir un auto y su propio negocio Dicho esto tampoco sé mucho sobre Charlie Aunque estemos juntos Lleva aquí muchos meses Pasamos tiempo juntos Casi todo el tiempo Pero Babe no sabe nada sobre la vida ¿Cuánto cuesta la vida personal de Charlie?